A dos voces, un encuentro con alternativas de opinión y temas de nuestra actualidad, un espacio para las audiencias. Damos voz a temas sociales, derechos humanos, libertad, género y sexualidad, con amigos, políticos, expertos y no tan expertos. A dos voces. Muy buenas noches, bienvenidos a este octavo programa de A dos Voces, programa del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Mi nombre es Víctor Hugo Lozano y queremos agradecerles por sintonizarnos a través del 24.1 de Televisión Abierta, por el 97.9 de FM en Radio Zacatecas y a través de YouTube y de las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Saludo también a mi compañero Andro Silva. Así es, Víctor, buenas noches. Ya octavo programa, ocho programas justamente. Muchas gracias y bueno, pues estaremos al aire justamente en este programa. Hoy hemos preparado un tema que creo que ya nos habíamos tardado justamente en abordar, que es el drag. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? En fin, no se despeguen porque tenemos una invitada muy especial que justamente nos va a abordar este tema. Cierto Andros, es un tema muy importante que ya nos habíamos tardado en abordar, como dices. Y bueno, pues hoy finalmente lo tocaremos aquí. Finalmente, Víctor. Y es que, bueno, generalmente en México lo conocemos más como travestismo. El travestismo. Que es esta parte de personificarse justamente. Pero, ¿qué es? ¿De dónde viene? Bueno, todo eso es que se lo vamos a estar comentando aquí. Así que, ¿qué te parece si ya comenzamos con la información y nos vamos de lleno al programa? Vámonos. Pues estamos en el mes de la diversidad sexual y del orgullo LGBT. Así que, es buen momento para ponernos a ver series y películas con estas temáticas. Y bueno, es que ya se preparan algunos estrenos. Así es. Bueno, no todo es Heartstopper, esta serie que ya le hemos comentado varias veces. Y bueno, es que la lista de películas y series que se estrenan en el mes del orgullo de este año comienza justamente con Fire Island. Película dirigida por Andrew Ann, una comedia romántica gay que se estrenó el 3 de junio, Víctor. Así es, esta cinta se estrena en la plataforma de ULU. Y cuenta la historia de un par de amigos que viajan a Fire Island, un famoso destino turístico gay, para pasar su semana de vacaciones. En el lugar, conocerán a otras personas y deberán tomar decisiones que podrían cambiar para siempre el rumbo de sus vidas. Además de esta buena otra serie, es LGBT, que llega a las plataformas de streaming en junio de este 2022. Es La Primera Muerte, una serie que ha sido catalogada como una versión LGBT y más de Crepúsculo, si recordarán esta trilogía. La protagonista, Sarah Catherine Hook y Ayman Lewis, nos cuentan la historia de Juliet, una vampira que debe realizar su primer asesinato como un ritual de paso. Bueno, pues ahí está esta serie. Si usted, ya la estamos viendo en pantalla, si usted todavía no encuentra qué contenidos ver en este mes de la diversidad sexual, bueno, pues ahí los tiene. Fire Island es una opinión. Es una, bueno, una y luego la otra también, pues opciones interesantes. Incluso hay varias opciones en este mes, se van a estar estrenando varios episodios de cortometrajes, series, películas, por todas las plataformas que Netflix, Hulu. Bueno, cuántas series no hay en Netflix con temática LGBT no se han estrenado tal vez en este mes, pero este año yo creo que hay muchísimos, muchísimos contenidos, nos están regalando estas plataformas. Me encanta que cada vez haya esta inclusión justamente en los contenidos audiovisuales, Víctor. Y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente para darle a conocer aquí en A Dos Voces qué estrenos podemos ver. Así es, bueno, pues ya nosotros nos vamos a una pausa, así de rapidísimo, sí, ya nos vamos a una pausa. Ya estamos preparados. Pero regresamos porque tenemos una entrevistada de lujo esta noche. Así es, vámonos. Vamos a una pausa. No le cambies. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso en este espacio y bueno, antes de pasar con nuestra invitada, que además ya está en el foro y se ve guapísima, pero ahorita se la vamos a presentar. Vamos a presentarles justamente un contenido histórico, Víctor. Así es, ya está aquí con nosotros Divine Da Queen. Pero, ¿qué es el travestismo? ¿De dónde viene? Vamos a ver esta breve reseña y ya regresamos para seguir con el tema. El origen de la palabra drag se remonta a la época isabelina, pues así se denominaba a los hombres que actuaban como mujeres. Durante esta época, en Inglaterra, las mujeres no podían participar en el teatro, por lo que todos los papeles femeninos también eran realizados por hombres. Surgió entonces una tradición de personificación de géneros, como se puede ver en el Mercader de Venecia y en la Noche de Reyes. Sin embargo, es hasta 1930 que el término se liga a la comunidad LGBT y más en Estados Unidos, especialmente durante la prohibición del alcohol. El drag, entonces, se convierte en un espacio seguro para la comunidad, donde pueden expresar libremente su sexualidad dentro de una sociedad heteronormada. La prohibición de los drag shows continuaron durante los 50 y 60, aunque tuvieron que dejar de estar expuestos y pasaron a la clandestinidad. Drag queens, que salían vestidas en público, generalmente eran arrestadas, como le pasó varias veces a Flau LeSabrina, una de las principales líderes del movimiento. Durante los 70 empezó a surgir la cultura del ballroom, o del salón, en la que las drag queens competían por medio del baile y la pasarela por distintos trofeos. Gracias a que se implementó el salón, varias personas pudieron experimentar con el drag cobijados por la seguridad de la comunidad. Se formaron también las familias o casas que apoyaban a su participante. Generalmente, la persona que te enseña a hacer drag y que te pone en drag por primera vez se convierte en tu madre drag. La relación familiar va más allá del drag, pues se crean lazos afectivos para toda la vida. A dos voces, Andros Silva. Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta breve reseña de cómo nació el drag, pero bueno, ya estamos también con nuestra invitada de esta noche. Ella es Divine Drag Queen. Bienvenida. Bienvenida, Divine, a este tu espacio, como siempre. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? A todo, gracias por la invitación, chicos, y aquí estamos en el programita. Gracias, pues bueno, hay que comentar, Víctor, que esta reseña que aparte nosotros les dimos es muy breve. Yo creo que la historia del drag es muchísimo más extensa. Incluso, bueno, y ahora sí lo retomamos desde lo nacional, desde cómo nació justamente también el drag aquí en México. Bueno, la verdad es que no tendríamos que aventarnos dos programas justamente de esto. Divine, gracias por estar con nosotros. Y nos encanta que justamente estés con todo tu esplendor, con todo tu brillo, con tu vestido. Brilló, así glamourito. Claro, eso. A mí me gustaría que nos platicaras, más bien desde ahorita dejar el personaje y que nos platicaras al público de A Dos Voces, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y pues ya entraríamos de lleno a qué es este personaje. Ok, bueno, pues yo soy Alex Ríos López, soy estilista, diseñador de imagen, tengo un salón de belleza en Guadalupe, pongo guapas a las chicas. Y pues de ahí partió, tengo siete años en la carrera del estilismo y pues tengo seis años en el activismo por los derechos de la comunidad LGBT Guadalupe, Zacatecas y donde yo veo que se ocupa, ¿verdad? Ahorita pues estoy como presidente de la comunidad LGBT en Guadalupe, ya tengo seis años y pues estamos echándole las ganas y ahorita estoy en el Comité de Diversidad Sexual Zacatecas y coordinador de la marcha, 20ª marcha de este año. Excelente. Víctor, pues yo creo que interesante que además, bueno, no es únicamente, nos encanta que tengamos a alguien como tú, porque no únicamente estás dentro del show o vaya, no te dedicas únicamente a ir a los, sino también haces activismo y eso yo creo que es muy importante. Y bueno, bueno, vemos ahí unas fotos que ya están saliendo en pantalla, por ahí, este, te ves genial, me encanta tu estilo, Divan, para empezar. Ah, ok, pues muchas gracias, te digo, este, estoy comenzando con eso del drag queen porque me encanta, la verdad, lo de drag queen es lo de ahora. A mí me encantan los brillos, me encanta lo exótico, los colores, lo colorido, ahí se puede ver, no digan que no, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues ahorita ahí estamos comenzando poco a poco, pero yo sé que poquito a poco, haciendo lo que le gusta a uno, pues va a llegar lejos. A mí me gustaría comenzar esta entrevista con esta pregunta, ¿cómo fue que tú dijiste, ok, sí quiero, sí me gusta, y un día dijiste, bueno, buscaste, a lo mejor no tanto pensaste de principio en el personaje, pero te vestiste y dijiste, esto soy. Exacto, pues es como todo, por ejemplo, los que se dedican al transvestismo, yo antes hacía show travesti, antes de aquí de Zacatecas, y dije, pues bueno, voy a hacerlo, me voy a atrever y pues practicarlo más que nada, porque para hacer un show hay que practicar los movimientos del artista, pero vi que lo, el travesti no es lo mío, porque transvestismo y drag queen es diferente, ¿no? Bueno, yo así lo noto y lo siento, porque transvestismo es como para andar con las, como mujer y esto así como más de fantasía, maquillajes de brillos, pelucas exóticas. O sea, tú eres drag, tú te defines como drag. Sí. Ok. También es importante eso, ¿no? Definir qué es el personaje, que el drag es tomar un personaje precisamente, ¿no? Y este, como dicen, el transvestismo, pues es, es una técnica ya que se usa aquí en México desde muchos años para dar shows de cabaret, ¿se puede decir? Y qué, qué diferencia hay justamente, bueno, además de esto que tú y yo nos comentas, entre alguien que se define como drag y alguien que diga, yo soy travesti. Por ejemplo, una de las definiciones es, por ejemplo, que un travesti, pues él trata de aparentar los rasgos de mujer, o sea, el maquillaje de una chica, y pues imagínate yo con una peluca de chica y yo llegando así con ese maquillaje, pues no, ¿verdad? O sea, luego los, bueno, es cierto que, y aparte los vestuarios, ¿no? Por ejemplo, son más exóticos y las chicas, pues las travestistas tratan de verse más femeninas como parecidas a una mujer. Claro que nunca van a ser una mujer, pero pues lo más parecida porque son, pues no están, sí, pues, ¿cómo te dirías? Y, o sea, bueno, pues es travestismo para así, déjame. Ok. Oye, yo te recuerdo hace varios años cómo iniciabas en este ámbito del travestismo, ¿cómo es que te impulsaste a salir a dar show? Pues fíjate que te comento, pues es mientras te gustas, porque siempre había estereotipos de gente que no te quiere, que te ponen trabas, que la familia, pero simplemente yo dije, yo voy a ser yo, voy a ser yo y yo. Y aquí estoy al día de hoy, mi familia me apoya, mis amigos y yo, antes, cuando te comento, cuando eran las primeras marchas que yo participaba, yo iba en los carros escondidos, en los, en los, sí, o sea, travisaba mi carro y nomás lo iba manejando, ya sabía que iba ahí, pero era, pues ya me exijo, salgo. Y porque, pues, no es ningún delito, son nuestros derechos, somos nosotros mismos, hay que ser auténticos, hay que ser reales y amarnos a nosotros mismos como somos. Oye, ahorita escuchamos justamente en la cápsula de, bueno, de todo lo que pasó en Estados Unidos en estas importantes décadas, después de los años 60, sobre cómo empezaron a tomar en relevancia, bueno, los nombres, o sea, Flaula Sabrina, por ejemplo, una de las principales activistas de ahí de Nueva York, que salieron a la calle, que fueron, de verdad, o sea, quienes tomaron, recordemos que era la gente visiblemente más incómoda, la que salió a protestar justamente en las calles de Nueva York, la que salió a decir justamente ya hasta aquí. Y era, bueno, la verdad es que pasó, nos comentaba Martín el otro día que venía, que justamente, pues, se daban estas rodadas, estas redadas. Terminaban en la cárcel. Terminaban en la cárcel, golpeados. Lo que ocurrió en los años 80, en los conos de Santa Mónica y todo. ¿Qué, qué, cómo ves tú el drag, cómo ha ido evolucionando? Porque a mí me parece súper interesante, ahorita en las imágenes también salían, por ejemplo, La Más Draga, que yo creo que ha sido un show que ha venido a revolucionar, al menos en cuanto a la creencia, en cuanto a soltar esta idea de que el drag únicamente eran personas que querían parecerse a personajes, a Marisela, a Yuri, a Amanda Miguel. Y entonces ahora vemos artistas completos tomar su propio personaje, su propia identidad, con su creatividad, todo lo que es el... Ahí estamos viendo a Ricky Lips, bueno, un exponente también de, pues, sin duda, de todo este arte. Y es justamente esa la palabra, que ahora se está considerando arte, Iván. Claro que sí. Pues, es arte más que nada porque, pues, no es nomás un ponte la peluca, ponte unos pupilentes, un píntate la boca, no. Esto se lleva horas. Por ejemplo, tengo que agradecer a mi maquillizca, que es Eris Velázquez. Él me maquilla cada que yo, es cómplice de mí, le digo, él quiero... Yo nomás llego y me siento, ya sabe qué hacer conmigo. La peluca, pues, siempre yo... Esta es mi peluca favorita porque yo... Mi concepto es así como una muñeca, pero obviamente ahorita pasó un incidentito, pues, se me quedan las llaves en mi coche, se me quedó el vestuario y quise improvisar algo, ¿verdad? Para no... Pero, si, a mí, concepto es como una muñeca, ¿sí? Entonces, pues, a la próxima hoja me inviten, ya vengo a producir y todo, ahorita, pues, me pasa ese incidentito. Y, pues, sí, es un show, tanto llegar a que te maquillen, estar ahí con la paciencia, que no te muevas, que los ojos, que el brillo, y es un show. Y gracias a los maquillistas, pues, que están capacitados para hacer esto, Eris, que ya tiene mucha experiencia, y, pues, gracias a él que siempre me produce. Oye, y tienes una mamá drag, porque ahorita escuchamos también, bueno, que quien generalmente te produce de principio, o te enseña, o te incursiona a este arte, bueno, pues, es tu mamá drag. ¿Tú tienes alguna? Sí, la primera que me maquilló fue Flor Nelas, por ahí también muy reconocido, un ícono del ambiente de la comunidad, que siempre que ocupamos algo, pues, Flor se dedica a producirnos. De hecho, esta es producción de Flor Nelas, pues, ya saben, cuando ocupen algo, ahora para la 20 va a marcha, que estamos por allá. Ah, y ahí está, Flor Nelas. Pues, ahí estamos con todo que próximamente va a venir por aquí, me comento. Claro, la invitamos también, pero, bueno, por ahí tuvo un compromiso. Un compromiso, sí, me comento. Pero la esperamos aquí muy pronto. Pero esto es un show de, o sea, no nomás de uno, que nomás yo que me paro, no, esto está vestuario, peluquería, maquillaje y todo. Pero, Gresario, estamos aquí y, pues, echarle ganas a lo que nos gusta. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver un poquito de lo que haces en el escenario? Ajá, del show que presentas, justamente. Vamos a verlo y ya regresamos, Víctor. Gracias. Víctor 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 Ví Bueno, pues ahí no llevabas la peluca rosa, ¿verdad? No, ahí ya iba muy producida, como dice ahorita. Muy bailadora también. Este evento fue para mis eventos. Les comento, chicos, que como les dije, soy coordinador, presidente de la comunidad LGBT Guadalupe y tengo seis años haciendo el Miss Gay de Guadalupe y este año es la cuarta marcha en Guadalupe por la comunidad LGBT, cuarta marcha por las calles de Guadalupe que organizo y ojalá que esté bien este año. Son cuatro ya años. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta marcha? ¿Qué es lo que estás preparando? Pues ya estamos preparando este año, si Dios quiere, el año pasado fue puros carros alegóricos porque sabemos la pandemia, no nos dejó, no hubo contingentes a pie. Este año va a haber contingentes a pie, va a haber carros alegóricos y terminamos con un show travesti, de hecho, en el Jardín Juárez para culminar nuestra marcha. Hay un antro, no sabemos en cuál todavía, pero queremos festejarlo a la grande porque cuatro años, así se empieza de uno, ahorita vamos en cuatro y al rato vamos en diez, primeramente. Oye, retomando el tema de, bueno, tu producción, ¿cuánto tiempo te toma arreglarte, maquillarte, cambiarte, personificarte? Pues sí me toma tiempo más en el vestuario, ahorita no lo traigo porque sí es un buen de cosas, te digo, pero el maquillaje pues sí tardó dos horas y medio, yo nomás llego y me pongo así como, así como la muñeca, ¿verdad? Maquillame dos horas en ponerme la producción como unos 40 minutos, bien. Ahí está, chicas, o sea, no es una cuestión, no es ahora sí que, pues sí, como dicen aquí en México, ¿verdad? No es como que otra cualquiera, no, 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 no. Si toma su tiempo, hay inversión, hay desde, me imagino que desde las uñas, desde la peluca, desde el maquillaje, híjole, no quiero imaginarme el gasto. Sí, pues fíjate que sí es un gastito así, pero te gusta, o sea, que es bueno, voy a invertir en lo que me gusta y mientras te guste, pues a invertirle y próximamente que me inviten ahora sí voy a venir con toda la producción que me caracteriza como que es mi papel de muñeca y para que vean. Con la pestaña y todo. Con pestaña y todo, ahorita sí tengo pestaña, pero no, muy chiquita. Oye, Divine, otra pregunta que me gustaría, y ahorita viendo tu show que justamente lo presentábamos, ¿cuánto tiempo te toma a ti armar más o menos un show como ese? Y bueno, también el hecho de que yo veía, por ejemplo, una presentación de Ricky Lips y en ocasiones, bueno, sobre todo cuando hacen estos tipos de performance como stand-up, de estar con ellos y platicar y tener como esta dinámica de con el... Con el público. Con el público y todo. Bueno, se requiere de una energía tremenda, ¿no? O sea, ¿qué representa para ti justamente esto? ¿Y cómo es que trabajas tu energía para estar tú al 100% en un escenario? Pues sí, simplemente es mucha dedicación, es mucho ensayo, mover, saber lo que vas a presentar, que vas a transmitirle a la gente, porque en un momento, por ejemplo, cuando estás ensayando te dan nervios, digo, bueno, si va a haber gente viéndote, tienes que quitar esos nervios para proyectar lo mejor de ti, ¿no? Y puedes estar participando en los ensayos más que nada, estar practicando el escenario, lo que vas a hacer. Y más que nada, tu seguridad, entre todo, de salir al público, porque si en un principio te dan nervios, imagínate cuando esté todo lleno, pues no, tienes que estar al 100%. Porque incluso has conducido eventos también formalmente, ¿no? En los antros también, ¿no? Pues a todo le hace emocionar a la latina, porque ahora soy estilista, soy conductor y todo. Pues también a veces por ahí me invitan, ahorita estamos por ahí en un proyecto, estoy con Divas de la Noche en su show. También hago ahorita un show, un performance que se llama Imitador de Chuli Sádaga, que me ha tenido, así como ven, ahorita también me pongo tejana y bigote y todo, y pues cambio. Eso es el arte de transformarte, ¿no? Por ejemplo, ahorita ves así, ahora tú me ves con tejana y bigote y pues créeme que ese número me ha traído mucho, mucho trabajo. Y ahorita estoy en el grupo de Divas de la Noche, estamos por ahí ya planeando Miss Gay y próximos eventos que voy a estar ahí por ir presentándome con Flor Nelas. Ahí está justamente la versatilidad que tiene que tener un drag. Y lo vemos en los shows, bueno, por ejemplo, de La Más Draga, ¿no? Todos estos retos que les ponen para que ellas, pues sean muy versátiles y se adapten a distintas formas de cómo hacer un drag. Retomando el tema, Divine, bueno, a mí me gustaría saber si, refrendarte esta pregunta, ¿tú crees que el drag ha ido evolucionando? Justamente que nos hemos ido poco a poco desprendiendo de la idea de que era únicamente algo para personas de la comunidad LGBT o personas gay o lesbianas o gente que nada más le gustara llamar la atención, o sea, ha ido evolucionando. ¿Crees que en la conciencia de las personas, en la conciencia colectiva, ya hay más respeto hacia lo que ustedes hacen? Fíjate que se ha ido evolucionando porque ahorita ya no más, ya ves que este programa es la más draga por ahí, no más lo ve gente de la comunidad, lo ve gente entera, heterosexual, gente de la comunidad, y está evolucionando simplemente con este programa, está haciéndonos más visible. Yo pienso que está impulsando más a la tolerancia, a nuestro respeto y pues que sigan los programas, que sigan transmitiéndose por ahí para que generemos más contenido y llevemos más mensajes a la gente. ¿Cómo veías tú la suciedad cuando iniciaste y cómo la comparas ahora? No, pues sí estaba muy... De hecho, pues te digo que yo cuando salíamos, yo salía escondido, pues no con la libertad, ahorita que Esperanza, yo venía en el coche ahorita y se me quedó viendo yo así, lo saludaba, y pues me decían que hasta Dios sí me pitaba, ¿verdad? Y pues antes, pues que Esperanza, hasta te andaban quebrando hasta los vidrios, estaba muy feo la homofobia, no te podían ver a mí. Yo me acuerdo una vez que salimos de La Catrina, que existía antes, salí con un chico de la mano que andaba dando mis primeros pasos ahí de mabiecillo, pues cállate que se bajaron los tipos y nos iban a pegar con un bat y corre por los callejones y sí me tocó así mucha discriminación y muchas amenazas de parte de la gente, ¿no? La homofobia. Oye, Divan, y sobre todo, yo creo que mucha gente te ve así, imponente, grandiosa, despampanante con todo tu drag y en ocasiones piensa que nada más únicamente eres un personaje, pero detrás de ese personaje hay alguien que ahorita no lo comentabas. Tienes siete años preparándote como estilista, hay un ser humano, hay una persona activista, hay una persona que, bueno, todos los días con muchísima dignidad sale a trabajar también y hacer su vida como cualquier otro. Sí, fíjate que mucha gente tiene muy mala fama, nos tiene así como catalogados como que son los travestis, son travestis y eso viven, los gays son gays, pero hay gays que están mucho más preparados que una persona heterosexual, que tienen carreras, que tienen doctorados, que tienen esto y que tienen lo otro. Por ejemplo, yo soy estilista, soy diseñador gráfico y pues muchas cosas me quedé, todavía quiero cumplir muchas metas en el estudio y lo voy a lograr. Administrativo creo que está. Sí, todavía quiero cumplir muchas metas y no es necesario ser gay para dejar de cumplir tus sueños, estudiar, tener una carrera, una profesión y seguir con lo que te gusta. Te digo, simplemente hacemos lo que nos gusta y mientras te deas seguro y lo que quieres lo vas a lograr siempre. Ella, en estudiar además, porque así con papel y todo en mano. Diseñador nunca, bueno, nunca lo hago, me hago mis diseños yo solo, pero no, hasta ahí nomás. Pero si acabo mi carrera. ¿Qué tal, Víctor, eh? No, sí, completísimo. Bueno, pues ya para ir aterrizando esta entrevista, Divine, por favor nos gustaría que nos comentaras, bueno, ¿dónde podemos ver tus shows? ¿Dónde podemos ver tus presentaciones? ¿En qué antros de Zacatecas te estás presentando? Y también ahorita que nos comentabas todo esto de que te caracterizas diferente, que estás con las divas y todo, ¿dónde te podemos ver y cómo te podemos buscar? Pues fíjate que ahorita próximamente vamos a estar de este sábado al otro en el Juana, por ahí, una presentación que tenemos ahí, próximo, los próximos semanas, 15 años vamos a estar en Miss Gay de Itacualeche, en el de Jerez, pues son puros Miss Gay, ya ves que ahorita estamos en el mes de la comunidad, se celebran las marchas, los Miss Gay, y pues ahí vamos a estar, estíganme en el Facebook como Alex Ríos López, así estamos en el Facebook y nuestra página de comunidad LGBT Guadalupe, ahí subimos los eventos, el activismo, los con mucho contenido, más que de nada, mucha información que nos sirve para todos, tenemos cápsulas y conmemoramos cada día que se festeja de la comunidad y ayudamos también, nuestra página, no nomás es de contenido, también ayudamos labores altruistas, por ahí gente que nos solicita pues sillas de ruedas en apoyo, bastones, y andamos gestionando por ahí, llevando comidas a los hospitales, llevando aguas, el día del niño pues llevamos así juguetes a los hospitales, así tenemos varios labores, y claro que eso no lo publicamos porque no es que lo andes publicando, pero sí lo hacemos porque varia gente colabora, no nomás soy yo, hay mucha gente detrás de todo esto llevando juguetes y todo. Iván, ya para finalizar, a mí me gustaría que le mandaras un mensaje a toda esa gente que de pronto, bueno pues ya tal vez experimenta como con la ropa, luego como con el maquillaje, y luego como que, híjole, ya está como en ese umbral de dar el pasito y decir, ok, si me gusta el traje. Ahora sí que me ganaste las palabras de la boca, quisiera, quisiéramos ya pues, que invitaras a quienes quieren vestirse, que les des un mensaje, que los invites, que les des un mensaje. Pues simplemente como les digo chicos, atrévanse, la vida es corta, y hay muchas cosas, muchas metas por vivir, por cumplir, no pasa nada, o sea únicamente es que sean auténticos ustedes mismos, que se atrevan, un maquillaje no te va a cambiar la persona que eres, una vestimenta no te va a cambiar lo que eres, vas a seguir siendo igual que siempre, únicamente vas a dejar de ser los estereotipos de la gente, vas a creer en ti, y vas a ser tú, únicamente tú. Únicamente vas a ser una diosa de la noche, ¿verdad? Tu pelucón y todo. Divay, pues donde te encontramos, por favor, tus redes sociales, repítanela por favor. Estoy como Alex Ríos López en Facebook y Twitter, y estamos en el colectivo que es Comunidad LGBT Guadalupe, ahí se pueden acercar también los chicos, tenemos un colectivo de jóvenes, y pues ya saben para cualquier cosa que los podamos apoyar, asesorarlos, por ahí estamos, tenemos también apoyo de una psicóloga, también es importante decir los chicos que requieran así una información, una asesoría, pues ahí estamos, una psicóloga gratis también para quien lo requiera. Esta marcha, bueno, este desfile que nos comentabas en Guadalupe, ¿cuándo se va a realizar? Estamos, fíjate que lo teníamos, bueno, salió una controversia de la marcha porque iba a haber dos marchas, ya ven que, bueno, voy a recalcarlo de eso, que iba a haber dos marchas y que esto y que el otro, pero yo también se me ocurrió hacer el 18 de julio la marcha de Guadalupe, pero no hay que empalmar los eventos chicos, no hay que colgarnos de nombres, no hay que confundir a la gente, hay que apoyarnos porque eso en vez de sumarnos nos resta, yo pienso y yo siempre voy a decir honor a quien honor merece, la 20ª marcha es organizada por Martín Obario, hay que reconocerle, aquí en China, Martín es el fundador y yo siempre, por eso puse mi marcha hasta que pasara la marcha de Zacatecas, porque primero la marcha estatal y luego las comunidades, ¿verdad? Y la 20ª marcha pues es muy importante porque es mucho esfuerzo, yo estoy en el comité ahorita de la marcha y nomás, vieranlo, estamos trabajando para sacar recursos porque no tenemos apoyo de nadie y pues creo que si se va a hacer nomás la 20ª marcha a la otra marcha pues creo que se le va a cambiar el nombre porque si estábamos en un dilema ahí que 20ª marcha y pues no. Pues estaremos muy al pendiente de la marcha en Guadalupe también. Sí, también los tambores invitados. Muchísimas gracias. Sí, sí, así que vayan a todos, o sea, vayan a la... Va a haber muchos eventos, hay que ser, entre más eventos haya más relajo y más respeto y nos vemos más visibles. Hay para todos, todas y todes en este mes de la diversidad sexual y bueno, en julio que es la marcha de la diversidad aquí en Zacatecas y también, pues usted nos... El 23 de julio, acuérdense. Vaya a San Luis, vaya aquí a la de Zacatecas, vaya a la de Aguascalientes, a todos. Pues con esto nosotros terminamos, Iván, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, chico, muchas gracias. Y aquí este es tu espacio para... Bueno, muchas gracias. A la próxima vengo ya con la muñeca que siempre soy. Bienvenida. Sale, gracias. Gracias a todas, a todos y a todes. Nosotros pues ya nos vemos hasta el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Chinito. Hasta el jueves, muchas gracias a los... Gracias, hasta luego. A dos voces. Un encuentro con alternativas de opinión y temas de nuestra actualidad. Un espacio para las audiencias. Damos voz a temas sociales. Derechos humanos. Libertad. Género y sexualidad. Con amigos. Políticos. Expertos. Y no tan expertos.